ver si no termino torciendo una una situación ya muy compleja Paco pero hace un rato leía una de las noticias que me enviaba Mario Toledo nuestro jefe de información y me dice Vicente no se descarte en este contexto esto que te envié hace rato Estados Unidos apoya con más de dos cientos cincuenta millones de dólares a organizaciones no gubernamentales cuestionadas por la 4T mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene disputas con instituciones y organismos civiles dedicados al combate al cambio climático la transparencia la impartición de justicia la prevención de la violencia y los derechos humanos la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional la USA ha canalizado desde dos mil dieciocho o sea todo en tiempos ya de la cuarta transformación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alrededor de dos ciento cincuenta y uno punto siete millones de dólares a instancias ciudadanas que trabajan en esos temas los recursos para esta asistencia a México están establecidos en los fondos de ayuda de la USA y el departamento de estado en la región de América Latina y Caribe que según el informe del servicio de investigación del congreso de Estados Unidos del seis de enero ascienden a setecientos cuarenta y nueve millones diez mil dólares de dos mil diecinueve a dos mil veintitrés y prevén una ayuda para México de ciento cuarenta y un millones quinientos setenta y cinco mil dólares sólo para este año fuentes de la embajada de Estados Unidos en México señalaron que esta asistencia cumple con las leyes mexicanas estadounidenses e internacionales y está vigilada fiscalizada y sujeta a los máximos estándares de transparencia en ambas naciones la nación de América Latina que ha recibido más recursos de la USA y el departamento de estado de dos mil diecinueve a dos mil veintitrés según el informe del congreso estadounidense es Colombia con una asistencia de dos mil doscientos noventa y cuatro millones cuarenta y un mil dólares seguida de Haití con una ayuda de mil ciento veintiún millones seiscientos treinta y tres mil dólares en su conferencia matutina del diecisiete de febrero de dos mil veintidós en Tijuana López Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos da dinero a asociaciones que han criticado su gestión y que trataría este tema con el presidente de esa nación el demócrata Joe Biden esa es una actitud injerencista ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país deben respetar nuestra soberanía no somos colonia no somos protectorados somos un país libre independiente y soberano además yo represento una autoridad legal y legítica legítimamente constituida yo fui electo democráticamente me me eligió el pueblo manifestó en el periodo que comprende dos mil dieciocho a la fecha la USAID ha apoyado a cinco organismos civiles dedicados a temas de prevención de adicciones crimen y violencia con veintitrés millones ciento noventa y siete mil dólares que equivalen a cuatrocientos cuarenta millones de pesos según documentos de esa instancia del gobierno estadounidense el total de recursos destinados por la USAID a combatir el cambio climático es de ciento diez millones setecientos mil dólares unos dos mil ciento tres millones de pesos los cuales se dispersan entre nueve organizaciones civiles otro de los rubros a los que la USAID canaliza asistencia a México a través de organismos de la sociedad civil es en transparencia la instancia del gobierno estadounidense ha dispersado en los últimos cinco años por medio de convenios multianuales treinta y un millones ciento treinta y cinco mil dólares cerca de quinientos noventa y uno punto cinco millones de pesos a ocho organismos civiles en México dedicados a este tema otros apoyos de esa instancia del gobierno estadounidense son la inyección de cuarenta millones trescientos mil dólares unos setecientos sesenta y cinco millones de pesos a tres organizaciones civiles dedicadas al rubro de la justicia donde destacan DAI Global LLC Fortis Consultores SC y México Evalúa la asistencia en el rubro de derechos humanos de la USAID en México es de cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil dólares unos ochocientos ochenta y dos millones de pesos canalizados a siete organizaciones de la sociedad civil entre las que están fundación IDEA artículo diecinueve centro de derechos humanos de las mujeres el equipo argentino de antropología forense y data cívica el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno el presidente López Obrador indicó durante una gira por Campeche que la política neoliberal promovió en el mundo para saquear a sus anchas los llamados nuevos derechos y se alentó mucho incluso por ellos mismos el feminismo el ecologismo la defensa de los derechos humanos la protección de los animales todas las causas muy nobles pero el propósito era crear todas estas nuevas causas para que no reparáramos para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo mi querido Paco pues piensa mal y acertarás demasiado dinero a estas organizaciones entre las que se ha señalado también la que presidía claudio x gonzález mexicanos contra la corrupción y la impunidad y a todo esto yo pregunto mi querido Paco con lo que hoy publica el new york times la compra por parte de algún sector alguna institución del gobierno de eeuu de joe biden de este software espía al nso group la misma empresa israelí que vendió al gobierno de peña nieto el software pegasus para espiar a periodistas y a rivales políticos estamos confirmando esto que hemos dicho muchos del golpe blando Paco que hay desde decir la forma de operar de eeuu es esa hay medios de comunicación que reciben este apoyos en todo el mundo hay que ver aquí en méxico uno o dos deben recibir a apoyos de eeuu claramente para qué te apoyan para que ejerzas un periodismo libre de veras no te apoyan para que ejerzas un periodismo que tiene los intereses de eeuu y los golpes blandos los golpes de estado empiezan por ahí y una vez que no se puede cuando son descarados hay una intervención militar abierta que es ahora lo que están este lo que promueven felipe calderón y vicente fox quesada no y algunos otros personajes como lorenzo córdoba que hoy terminó su gestión entonces no pero claro que así así operan algunos a algunas organizaciones gubernamentales de eeuu entregando apoyos directos a organizaciones en cualquier país incluido méxico y en méxico hay una especie de de espionaje disfrazados y para quien trabajan esas organizaciones pues tienes que servir a quien te da dinero mira aquellos a aquellas empresas y aquellos a organizaciones periodísticas que reciben apoyo de eeuu o de alemania por ejemplo yo conozco tienen que hacer un informe cada 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 seis meses o cada año de de lo que hacen de lo que publican de si no no les entregan otra vez apoyo es decir son son injerencias de eeuu a través muchas veces de a través del 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 departamento de estado por eso el presidente se queja hay organizaciones ahí la oficina de la oficina de la oficina última sí que es la ayuda el la la ayuda para para otros países y esa incluye este organizaciones informativas así así empiezan históricamente los golpes de estado así penetran así infiltran y mira las organizaciones y los grupos en países como méxico por lo reciben este gustosos porque pues porque forman parte de de grupos de la derecha internacional que pierden privilegios en este caso por ejemplo claudio x gonzález este amparo cazar que forman parte de de esas organizaciones y que perdieron que perdieron este privilegio este y los tratan de compensar a través de la usa entonces si es parte de eso y eso es documentadísimo no es nuevo y de estas organizaciones que hacen pues tienen que rendir un un informe a eeuu vicente y es es el espionaje disfrazado de información pues está muy cabrón porque estarían adquiriendo este software espía en eeuu para espiar a blancos estratégicos en méxico no lo digo yo no lo dice ni siquiera lópez obrador lo dice el washington el perdón el new york times ahora habría que también Eh...